¡Aú! ¡Aú! ¡Vamos a la técnica! ¡Vamos a chiquito de pobre! ¡Cállate los juventudes! ¡A la familia Rivera! ¡Tú lo voto de corazón! ¡Aú! 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 ¡Aú ¡Gracias! 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 Gracias señor, que ya llegamos, gracias señor, que ya llegamos, donde dejábamos llegar, donde dejábamos llegar, ahora me voy a perditar, ahora me voy a perditar, para enseñar el verdadero, para enseñar el verdadero, para enseñar el verdadero. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Campion! ¡Muy bien! ¡En el lleno voy a tocando! ¡En el lleno voy a tocando! ¡Nos panines! ¡Nos panines! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!